Tabasco aún continúa con la emergencia por las inundaciones. Protección Civil del Estado solicitó a los habitantes que viven cerca del río Usumacinta. Atención que nos están viendo en estos minutos, en estas primeras horas del día. Atención, Protección Civil del Estado de Tabasco les pide desalojar sus viviendas cerca del río Usumacinta. Si se encuentran en las zonas bajas, hay que desalojar, ya que la afluente alcanzó su nivel de aguas máximo extraordinario, lo que generará desbordamiento, según Protección Civil, por si algo faltara en estas zonas de Tabasco. En el mismo sentido, se informó que el río Puscatán aumentó su nivel, por lo que pidió a la población ubicar rutas de evacuación. En tanto, este lunes, el día de hoy, se anunció que inicia el censo. Fíjate, hasta ahorita, ¿no nos había dicho la directora de Protección Civil la semana pasada que ya tenían el censo? Pues no, va a iniciarse el censo de damnificados por las inundaciones, para luego entregar apoyos y reparar viviendas, además de vales, para acceder a enseres domésticos. Ahí está lo que están pasando en estos momentos las tabasqueñas y los tabasqueños. Leobardo Marínez, periodista, reportero para Tabasco. Hoy, Leobardo, ¿qué sabemos, qué está pasando en estos instantes allá en Tabasco, después de este llamado que está haciendo Protección Civil a guarecerse, a ir a los refugios, a ir a zonas altas para evitar perder la vida por los niveles de estos ríos? Leobardo, adelante. ¿Qué tal, buenos días, Nacho? Pues en efecto, desde la noche de ayer y la madrugada de hoy, Protección Civil inició este llamado a las poblaciones que viven en cerca de dos ríos importantes. Se los suma cinta, que como sabemos, es uno de los más grandes y caudalosos del sureste del país. ¿Cuáles son los municipios que están en alerta máxima, por llamarle de alguna manera? Son Tenozique, Balancán, Emiliano Zapata, Conuta. Son los cuatro municipios por los que atraviesa este río en donde hay alerta máxima. También el otro río es el Puccatán, como ya señalabas tú. Este río está afectando de manera directa a Macuspana, sobre todo esta zona del Castaño que ya vimos hace aproximadamente 15 días que el agua subió más de dos metros y que fueron afectados cientos de familias. En esta zona también la autoridad les pidió evacuar, tomar una mochila de acuerdo a su información y los papeles más importantes. Son cinco municipios que en estos momentos están bajo el ojo de las autoridades debido a que estos ríos siguen incrementando. ¿Y por qué siguen incrementando, Nacho? Porque en lo que es Centroamérica y lo que es todo Chiapas, sigue lloviendo y ha llovido en las últimas horas. Y esta agua baja por este río, por los Tumacintas sobre todo, y llega hasta el mar. Sin embargo, a su paso por las poblaciones más bajas, sigue siendo afectada. Es importante señalar que estas zonas todavía no habían salido, Nacho, del agua de las inundaciones pasadas y ya les está volviendo a meter agua estos ríos. También hay alerta, sobre todo porque la presa Peñita sigue desfogando más de 1.200 metros cúbicos por segundo. Entonces, también en los otros ríos, los que son atentados por las presas están bajo vigilancia, sobre todo porque las lluvias se siguen presentando, como te señalaba, en Chiapas. En efecto, también mencionaba que la autoridad ha dicho que por lo menos las poblaciones más bajas en estas zonas deben ser evacuadas y están siendo evacuadas desde la madrugada de hoy. Es lo que se tiene de información, Nacho. Y que te agradezco mucho, muy puntual, el reporte que nos estás compartiendo. Leobardo, te mando un abrazo y estamos en comunicación. Buen día. Buenos días. Ahí está la situación en Tabasco y así amanecen el día de hoy.